Repuestos para maquinaria de obras públicas, construcción y minería es la actividad de COIDREX, el premio PYME del año en Cáceres, un galardón que ha concedido la Cámara de Comercio en colaboración con el Banco Santander. Nuestra empresa se llama COIDREX SL, fue fundada en 1990, en este momento somos 22 personas las que componemos la empresa, y fue fundada aquí en Cáceres y aquí seguimos. Una PYME de sus características depende en gran medida de las inversiones en obras públicas. En este momento los principales retos son quizá la falta de inversión pública, en una empresa como nosotros que nos dedicamos al recambio para maquinaria de obras públicas, esa falta de inversión pública hace que el trabajo aquí en España al menos no sea bollante. Es por ello que han realizado una apuesta muy relevante por la internacionalización y hoy tienen presencia en los cinco continentes. La internacionalización nos ha permitido crecer como empresa, tener diferentes puntos de vista, ver que lo que estamos haciendo aquí en España se puede llevar fuera. Asimismo, para consolidarse y crecer han hecho una fuerte inversión en innovación, digitalización y en la formación de sus trabajadores. Cualquier empresa necesita personas y necesita buenos equipos y necesita personas comprometidas. Tratamos de que las personas que están en la empresa conozcan el producto, conozcan la filosofía de la empresa, eso es formación, y precisamente para que ellos se puedan comprometer con ella. Las personas son el gran valor, el gran patrimonio que tenemos todas las empresas. Para llevar a buen puerto todos sus objetivos y afrontar nuevos proyectos, la financiación es un pilar fundamental. Nos sentimos acompañados por entidades como Banco Santander, que ha puesto a nuestra disposición una serie de mecanismos financieros que nos van a permitir llevar a cabo todos esos proyectos que tenemos en mente. Experiencia, formación, fiabilidad y conocimiento profundo del sector son los mejores avales de esta pyme caceneña que ha cumplido 30 años y que mira al futuro con optimismo y muchas ganas.